Estamos yendo a visitar al artesano romano, o Tito, como lo conocen en la zona. Nos va a contar sobre su trayectoria y los proyectos que creó durante toda su vida para la villa. Bueno, bienvenidos. Yo soy Tito Romano. Soy un participante de este pueblo. Uno de los tantos que hizo que este pueblo sea lo que es Villa General Belgrano. Un granito de arena. Bueno, soy un artesano de muchas generaciones. Venimos de Italia, de Calabria. Mi padre vino de allá. Donde nos destacamos acerca de artesanos de lo necesario. ¿No es cierto? Bien la palabra dice que somos sanos que hacemos arte. Y realmente más o menos en eso estamos. Todo lo que hacemos de trabajo lo tomamos como tal. Lo tomamos como una obra de arte a lo cual nos gusta. Ahora está mi hijo con esto. Nos gusta y nos satisface que alguien se lleve una obra nuestra. Pequeñita o más grande. Todo eso hizo que con los años mi padre compra acá, en este lugar. Compra en el año 50. Alternadamente mi padre. Alternadamente yo también. Yo regreso de nuevamente acá hace 30 años. Y hace 30 años faltaba, digamos, lo que era información. El pueblo recién empezaba a tomarse un ritmo. Y comienza, digamos, lo que es la publicación. Para publicar había un montón de formas. Y yo propuse un poco de arte a través de los carteles. Desde el año 2000, en Villa General Belgrano, hay una ordenanza que regula la construcción, instalación y mantenimiento de carteles de madera con un estilo similar. Para favorecer su identidad y su imagen de sitio turístico. Tito aprendió a trabajar la madera observando a su padre. Y le ha delegado el conocimiento y el amor por el oficio a su hijo Pablo. El tema de la madera para nosotros es algo tan, digamos, frecuente como un escritor con un libro. Siempre uno está mirando un pedacito de madera y está pensando en qué voy a hacer con eso. Distintas cosas, ¿no es cierto? Desde hacer un carrito, hacer cosas, llegué a hacer construcciones, llegué a hacer casas decorativas. Pero siempre todo, digamos, con el afán de disfrutar de lo que hacemos. Hoy tengo la bendición que está Pablo, mi hijo, que sigue en esto y es un apasionado también de lo que hace. Muchas veces, a veces no ganamos como teníamos que ganar, pero sí ganamos con lo que a nosotros nos gusta. ¿No es cierto? Por eso siempre decimos que somos personas que hacemos arte porque somos sanos, porque disfrutamos de todo eso. Una de las más importantes creaciones de Tito es el Castillo Romano, un museo politemático, que hoy está temporalmente cerrado, pero pronto reabrirá para las visitas. Sin embargo, le pedimos que nos cuente sobre este lugar tan especial. El Castillo es consecuencia de que yo de chico siempre fui un restaurador. Agarré algo, o lo rompí o lo arreglé, o lo rompí y lo arreglé. ¿No es cierto? Y eso me llevó a ser un restaurador. Estudié, hice obras de arte, restauré, me especialicé en una época, digamos, obras de arte de 1700 que venían de Europa, hacer, digamos, muñecos, restauraciones de altares. Bueno, la época va cambiando, más acá en la Argentina. Pero con el correr de los años me empecé a juntar con un montón de cosas. Una restauración me significaba arreglar algo, pero esa persona también me dejaba algo. Y a veces no cobraba para quedarme con ese algo. Hay miles de cosas acá adentro. Y como dijo un amigo mío también, el museo soy yo. Yo soy parte del museo. Soy un apasionado, disfruto. Para mí no es perder horas, es ganar horas, estar ahí adentro. Pero transmitirle a un visitante lo que yo he vivido, lo que yo conocí y lo que me están transmitiendo los visitantes para mí es enriquecedor. Dentro del castillo, Tito tiene cientos de objetos históricos. Desde cámara de fotos, máquinas de escribir, hasta instrumentos musicales y títeres creados por él mismo. Esperamos pronto que reabra sus puertas. Así pueden visitar este lugar único y conocer a Tito, un gran partícipe de esta localidad.